En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo que el tema y problema de la memoria es más complicado de lo que parece. Porque los israelitas tenían todo en la Pascua. Ahí estaba todo. Pero no funciona. No funciona lo de la Pascua porque resulta que se olvida, irremediablemente, el entusiasmo decae. Parece que de una manera irremediable también, el amor, el fervor, y por consiguiente, la fidelidad decaen. Ser fiel sin amor es una tortura. Pero permanecer en el amor, cuando los recuerdos se disuelven en el pasado, es muy difícil. Y yo creo que cada uno de nosotros, por experiencia, lo puede descubrir así. ¿Qué respuesta tiene eso? ¿Qué solución tiene eso? La ley sigue marcando lo que es bueno. La ley sigue diciendo, mira, hay que hacer esto y hay que evitar esto. Los mandamientos del Señor no son el problema. Los mandamientos son fieles y seguros, son sabios, son luminosos, son razonables. El problema no está en los mandamientos. ¿Dónde está el problema? El problema está más en el querer, en la capacidad de querer eso que es bueno. Recordemos lo que decíamos en la charla pasada, hay dos obstáculos, uno interno y otro externo. Interiormente uno tiene que luchar contra la repetición, contra la rutina. Uno tiene que ver cómo logra buscar ese fuego que parece que se le aleja. Y exteriormente pues están las insidias de la tentación y del demonio mismo que tiene todo un plan para destruirnos. Un plan que empieza siempre en descubrir, en exacerbar alguna codicia y después presentarnos un atajo. Y después inyectarnos una mentira, escoge si vas a ser obediente o vas a ser feliz. Y después anestesiarnos la conciencia y después, llegado el fin de la vida, arrancarnos la venda para llevarnos a la desesperación. Ese es el estilo, esa es la manera del enemigo. ¿Cómo se libra uno de eso? ¿Cómo se puede llegar a esa fidelidad? Si ustedes miran los libros, primero y segundo de Samuel, y luego primero y segundo de Reyes, que va en paralelo con primero y segundo de Crónicas, ¿cuál es el estribillo que se repite continuamente? Fulano de tal fue rey de Israel, hizo lo que desagrada al Señor. Fulanito fue rey de Judá, hizo lo que desagrada al Señor. El otro hizo lo que desagrada al Señor. Y ese hacer lo que desagrada al Señor, es recaer una y otra vez en los atajos, porque es recaer una y otra vez en los baales. Yo quisiera que después de este retiro, cuando tú oigas la palabra Baal, y cuando oigas del culto a los baales, pienses, los atajos, esos son los atajos. Los puercos atajos que uno está siempre buscando y por los cuales uno termina siendo infiel. Pues los reyes andaban siempre eso, buscando atajos. Le habla el demonio a uno de estos reyes y le dice, tú quieres, tú quieres seguridad, ¿cierto? Dijimos que las tres cosas que siempre se buscan, seguridad, prosperidad y fecundidad. Tú quieres seguridad, tú quieres que haya paz en tus fronteras, y quieres saciarte con flor de harina, ¿verdad? Este Salmo también dice lo mismo, ¿no? Él pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Ahí están dos, ¿no? La seguridad y la prosperidad. ¿Tú quieres sentirte seguro? Pues pon a funcionar esa cabeza. Date cuenta, date cuenta que si no haces alianza con los asirios, Egipto te acaba. Egipto te acaba, pero ya, ya te acaba. Entonces siempre hay un atajo. El camino que Dios propone, ¿cuál es? Un camino de oración, de esperanza, de providencia, de vivir como de milagro en milagro. En cambio el demonio dice, no, haz alianza con los de Asiria. Pero es que los asirios solo hacen alianzas y yo comparto la religión de ellos. Ay, pues, ¿qué más da, hombre? ¿Qué más da? Uno que otro altar que pongan en una y otra parte. Ellos mandan esos sacerdotes raros que tienen, que parecen como unos locos, te los mandan allá. ¿Eso qué tanto es? Y garantizas, garantizas el bien mayor. Pues sabes que sí, voy a hacer esa alianza. Voy a hacer esa alianza. Esa fue una lectura que salió la semana pasada. Ya no volveremos a hacer alianza con Asiria. Ya no montaremos más a caballo. Ya no llamaremos Dios a la obra de nuestras manos porque los asirios imponían sus ídolos. Eso es del profeta Oseas, me parece a mí, donde dice él, ya no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Ya no montaremos a caballo. O sea, no nos vamos a fiar de los métodos de guerra de los asirios. Entonces los reyes continuamente recaen y recaen y recaen en eso. Y eso ha sido siempre una tentación del pueblo de Dios. Por eso dice un profeta, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Porque los pobres israelitas se sentían así, se sentían como un gusanito y sentían aquí, cualquiera me aplasta. Entonces tengo que recostarme a un grandulón. Tengo que recostarme a un gigante. Y ese recostarse a un gigante es siempre un modo de evadir el martirio. Recostarse a un gigante siempre es un modo de evadir el camino penoso, de avanzar en la pura fe, como de milagro en milagro. Recostarse a un gigante fue lo que hizo todo el tiempo el rey de Israel o los reyes de Israel. Los gigantes para ellos, ¿quiénes eran? Pues básicamente los idumeos y los asirios. Y siempre estaban buscando alianzas, pues sobre todo con los asirios, que eran los fuertes. En esas se la pasaban ellos, buscando alianzas, buscando como soy un gusanito, voy a buscar uno grande que me proteja. Pero ese grande te cobra un impuesto muy fuerte. Ese grande te hace pagar un tributo muy fuerte, tu fe. Bueno pues, algo habrá que perder, ¿no? Bueno, entonces se pierde la fe. Esa es la historia de las infidelidades. Porque es duro vivir de milagro en milagro. En muchos de nuestros países la Iglesia Católica ha tenido una situación semejante. Especialmente con el surgimiento, debido a la Ilustración y debido a la Revolución Francesa, con el surgimiento de lo que se llama el libre pensamiento. Los libre pensadores son aquellos que no admiten revelación, ni admiten religión, ni admiten iglesia. Con el surgimiento de los libre pensadores, que luego se llaman a sí mismos liberales, que luego eso degenera en socialismo y en comunismo. Con el surgimiento de toda esa fuerza, que por su propia naturaleza es atea, y tiene como enemigo central a la Iglesia. Fíjate que ya Voltaire todo el tiempo decía, hay que destruir a la infame. Ese era el término blasfemo que él utilizaba para referirse a la Iglesia. Destruir a la infame. Ese mismo odio ha sido el odio de los liberales del siglo XIX, de los socialistas de la mayor parte del XIX, el XX y así pinta el XXI, de los comunistas, por supuesto. Ellos por método, por ADN, tienen que detestar a la Iglesia. Tienen, no pueden verlo de otro modo. La Iglesia, católica, viéndose detestada, calumniada, arrinconada, privada de sus derechos, perseguida, violentada. Pues es explicable que ha buscado que el régimen legal, que un régimen legal honesto la proteja. Pero resulta que en las democracias, el régimen legal termina dependiendo también del que mande. Porque el régimen legal no es independiente del Ejecutivo, finalmente no lo es. Mal que le pese a Montesquieu, no lo es. ¿Por qué? Porque los que van a hacer las leyes también son elegidos. Un país donde eso se nota demasiado es este país, con todo el cariño que siempre le anuncio y le profeso. Fíjate, ¿por qué está congelado el tema del gobierno aquí? Porque el Ejecutivo no puede avanzar si no tiene una alianza con el Legislativo. Es decir, prueba más clara de que en realidad no son independientes los poderes, la tienes en el sistema de gobierno de España. Ahí está clarísimo. Un partido político tiene la mayoría, pero no puede formar gobierno. ¿Por qué? Porque si forma gobierno y no tiene una mayoría garantizada mediante coaliciones en el Parlamento, entonces no puede gobernar. O sea que es indispensable, es con natural al sistema democrático español que el Ejecutivo tiene que trabajar con el Legislativo. No hay otra manera. Por eso el ideal es que el mismo partido sea el que tenga la mayoría, en el Parlamento y que elija mayoría, por mayoría, al que será el jefe de gobierno. Bueno, ¿qué significa eso? Que la Iglesia, en un país como este, muy pronto se ve primero calumniada, atacada, ve con rabiosa impotencia, cómo se calumnia, cómo se ataca, cómo vienen las blasfemias, cómo vienen los insultos, cómo vienen las mentiras. Y tú te cansas de eso, y tú te cansas de que te estén atacando, y tú te cansas de que te insulten. ¿Qué se hace? Acudir al régimen legal. Acudes a las leyes, acudes a los tribunales. ¿Y qué dicen los tribunales? Los tribunales siempre tienen unos 18 derechos y libertades, que son cartas que ellos mueven como quieren. Por ejemplo, mira, pues vamos a hacer un sacrilegio con la Eucaristía, pero eso se llama libertad de expresión. Ya está. Entonces, toda tu rabia, toda tu ofensa, todo tu dolor, se estrella contra una pared. Es muy explicable que en esas circunstancias tú digas, pues entonces yo buscaré un puño de hierro, porque esta gente no va a entender de otra manera. Entonces yo voy a buscar con quién hago alianza, cuál será el partido, cuál será la fuerza política que me represente, para darle duro en todo lo que se llama cara a esa gente. Cuando ellos sientan que son realmente aplastados, cuando ellos sientan que se les da duro, aprenderán a respetar. Bueno, hasta ahí uno más o menos entiende. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso se llama maridaje, es decir, alianza permanente con carácter casi matrimonial, entre la Iglesia y un partido político. Esa historia ya yo no la conozco suficientemente bien en este país, pero sí la conozco muy bien en mi país. En mi país, el partido con el que la Iglesia Católica hizo su alianza se llama el Partido Conservador. El partido de los insultos, las blasfemias, las burlas y todo tipo de ataques a la Iglesia es tradicionalmente el Partido Liberal. Los dos grandes partidos en Colombia son el Liberal y el Conservador. Entiendo que aquí, pues sería el PP, el Partido Popular, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Bueno, entonces en Colombia, la Iglesia empieza a hacer una alianza cada vez más estrecha con el Partido Conservador. Los resultados son desastrosos. El Partido Conservador viene a convertirse en la Asiria de la Iglesia Católica en Colombia. ¿Por qué? Viene a convertirse en la Asiria porque una vez que la Iglesia Católica, de un modo muy entendible, o sea, yo te repito, esto se comprende perfectamente y uno se pone realmente en la situación de esos prelados y jerarcas y uno entiende lo que hicieron. Pero esa alianza con el Partido Conservador hizo que las familias liberales vieran en la Iglesia a su adversario porque lo propio de la política es pelear. Entonces, si yo soy liberal, mi adversario es el conservador, pues el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces la Iglesia se convierte en objetivo a destruir políticamente y socialmente en Colombia. ¿Cuál es el gran recurso que utilizan estos liberales en Colombia? Estamos hablando de primera mitad del siglo XX. Eso ha cambiado mucho ahora, mucho. Por muchas razones, entre otras por la guerrilla, pero esa es una historia muy larga. El hecho es que en la primera mitad del siglo XX, pues el Partido Liberal es el partido adverso a la Iglesia, es el partido blasfemo, es el partido de los acrílegos, y el Partido Conservador es el partido de la Iglesia. Entonces el Partido Liberal empieza a adueñarse de los medios de comunicación. Los dos grandes periódicos que ha tenido Colombia en el siglo XX, de los cuales sobrevive uno con muchísimo éxito, ahora creo que tiene dueños españoles además, o sea, para más Inri, como dicen. Entonces los dos periódicos se llaman El Tiempo y El Espectador. El Espectador decayó mucho, el periódico El Tiempo sobresale, el periódico El Tiempo es un periódico básicamente adverso a la Iglesia. Una que otra noticia sobre la Iglesia la presentarán bien. La mayor parte de las cosas contra la Iglesia, la mayor parte de lo que sea insulto a la Iglesia, pues eso aparecerá ahí. Yo creo que tiene su equivalente a algunos diarios de acá, pero no me atrevo a dar nombres porque no tengo suficiente conocimiento. El hecho es que a partir de ahí la Iglesia ha tenido que pagar con un precio altísimo su alianza con el Partido Conservador. Porque automáticamente las familias de los liberales sintieron la Iglesia es nuestra enemiga y nada podrá prosperar en este país si nosotros seguimos con la Iglesia. Bueno, toda esta historia de donde partió, partió de las continuas infidelidades de los reyes y del pueblo. ¿Y de dónde provienen esas infidelidades? De que, pues, el demonio propone sus atajos y sus atajos también son las alianzas, esta clase de alianzas de las que hemos hablado. Entonces, de ahí es de donde proviene esta situación y de donde proviene esta dificultad. Ahora yo hago esta pregunta. Si no iban a hacer alianza con Asiría, si la Iglesia Católica en Colombia no tenía que haber hecho una alianza tan estrecha, tan estrecha con el Partido Conservador por no perder a muchos fieles católicos que iban entrando en las filas de los liberales, ¿qué era lo que hubiera tenido que hacer el pueblo de Dios? Si no tenían que hacer alianzas con Asiría o con los moabitas o con los egipcios, ¿cómo hubieran tenido que vivir? ¿Qué era lo que Dios quería entonces? Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Esa es la descripción de lo que Dios quería. Es decir, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es como una vida que sea una especie de absoluta dependencia de sus milagros. Recuerda lo que fue el camino con Moisés en el desierto. Bueno, aquí apareció una banda de perdices y hemos comido bien, bien hemos comido. Pero ¿y la otra semana quién garantiza las perdices? No sabemos. Tú sigue caminando. Esa es la vida que Dios le pide al pueblo. El maná. Pues el maná se formó, parece que era como algo que se formaba ahí sobre. El maná se formó esta mañana y lo recogimos y comimos. Estaba decente. Bueno, pero ¿habrá maná la otra semana? ¿Habrá maná el otro mes? Y si nos salimos de aquí, donde están estas plantas de las que recogemos en sus hojas el maná, si nos salimos de aquí, nos vamos para allá, a Dios sabe dónde, habrá maná también allá. Sigue caminando. Pero si aquí hay agua fresca, sigue caminando. Y en uno de esos caminares, llegaron a un lugar donde no había nada de agua, nada. Y el pueblo se enfrentó contra Moisés y se enfrentó contra Dios. Y entonces hicieron la pregunta, bueno, ¿está Dios o no está Dios? ¿Está Dios con nosotros o no está? Porque esta vida de esperar, a ver si llega el maná, y si no llega el maná, pues algo llegará, algo llegará. Llegarán perdices o, bueno, Dios es poderoso, algo hará Dios. Bueno, algo hará Dios. Mira, ya llevamos ocho meses con que algo hará Dios y sí lo ha hecho, pero es que aquí no hay nada de agua. Y Moisés dice, es verdad, no hay nada de agua, ¿no? Nada, nada, ¿no? Que nada, Moisés, nada, no hay nada. Y el hombre se entra a la tienda esta del encuentro y dice al Señor, ¿y ahora? Y entra en esa oración contemplativa Moisés, ¿y ahora, y ahora yo qué hago, qué hago, qué hago, qué hacemos? Me van a linchar, me van a acabar, ¿qué hacemos? Y el Señor le habla, ¿viste la roca esa? Claro que la vi. Golpéala y saldrá agua. Eso sí, eso está muy difícil. Eso está muy difícil. Golpéala roca y saldrá agua. Vivir de milagro en milagro. Y después de que salga agua de esa roca, luego cuando vayamos a otra parte, ¿qué? ¿Qué va a pasar allá? ¿Un árbol se va a volver una vaca? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Moisés, ¿cuánto tiempo llevan caminando? Años. Se ha acabado tu calzado. Ahora caigo en cuenta que no. Llevo años y años y no se desgastan estas sandalias. La ropa se te ha echado a perder. No, no, la ropa ha resistido. ¿Cómo puede la ropa resistir tanto tiempo y tanto uso? Es un milagro. Es un milagro cada día. Cada día es un milagro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra. Esa parte está clara. Dame el mapa. De mapas, nada. Te voy a ir diciendo. Te voy a ir diciendo. Es que es difícil. Te voy a ir diciendo. Bueno, ponga, negociemos. De aquí a cuatro meses, ¿a dónde llego? No, mañana, ¿a dónde llegas? Y pasado mañana, calla, calla. Mañana llegas a tal parte. Y que te calles, Abraham. ¿No has entendido? Que te calles. Te dije lo de mañana. Ya. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida que Dios quiere. Te dije lo de mañana. Te dije lo de hoy. Llegó el momento en el que Moisés ya no, ya no vio más. Cuando, cuando ya lo de la roca ya dijo. Mira, hasta ya no llego. Hasta ya no llego. Que golpees la roca. Y entonces Moisés dijo. O golpeo la roca o me golpean a mí. Pues él dijo. Va a ser el ridículo más espectacular de mi vida. Reúne al pueblo. Y bueno, y el agua. Espere. Espere un momento. ¿Están viendo la roca esta? Hace tiempo la estamos viendo. Con lengua partida y labios resecos. Estamos viendo la roca esa. Ahora, ¿qué pasa? Que la voy a golpear. Y. Y va a salir agua. Ay Dios mío. Es duro eso. Es duro eso, duro. Eso es muy duro. Pero Moisés pasó por incredulidad. A él mismo le costó trabajo. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, dice la traducción española. Qué duro que es el español de España. Ya en Latinoamérica todo lo suaviza. Entonces, ya dice. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó. Y en los tiempos posmodernos en que estamos seguramente se dice. Aquella generación no me cayó bien. Y la traducción de la Biblia para adolescentes dice. Con esa generación no me entendí. Ay, qué graciosos somos. Bueno, y salió agua. Agua de la roca. Agua de la roca. Salió el agua de la roca. Pero durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije. Son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y no entrarán. Moisés mismo no entró, vio de lejos la tierra prometida. Entonces entró Josué y por ahí unos dos, creo más. De resto, toda esa generación que vivió de mala gana el desierto, en el desierto quedó. Y nunca se encontraron sus cadáveres. Desaparecieron en el desierto. Pero claro, habían dejado descendencia. Y esa descendencia de ellos fue la que llegó con Josué. Y por eso Josué cuando entra a la tierra prometida hace circuncidar al pueblo. Que entre purificado y con plena conciencia de que le pertenece a Dios. Bueno, estas reflexiones, amadas hermanas, nos llevan a descubrir el tamaño de problema que estamos enfrentando. Yo vuelvo al Salmo 95, que en la liturgia de las horas se llama 94, el Salmo invitatorio por excelencia. Repito la frase. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, son un pueblo de corazón obstinado que no reconoce mi camino. Hagámonos la pregunta. ¿Y cuál era entonces el camino? El camino es el camino de Abraham. Voy a andar lo que Dios me dice que ande hoy. Y mañana, mañana el Señor estará. Mañana el Señor estará. Acuérdate lo que le dice Moisés a Dios. ¿Y quién soy yo para hablarle al faraón? Y recuerda la respuesta que Dios le da. Yo estaré contigo. No es quien eres tú, es quien está contigo. Yo estaré contigo. Tú no tienes ser. Tú no tienes ser. Yo te doy el ser y te lo doy todos los días. Yo soy el que soy. Tú eres el que no es. Esa fue la fascinación. Se fue el descubrimiento de mi amiga de Siena. Por eso ella le dice al Señor, yo soy la que no soy. Yo no tengo ser en mí misma. Yo no me sostengo sobre mí. Dependo tan absolutamente de ti. Mi única esperanza de ser mañana es que tú me hagas ser mañana. Hasta en eso, hasta en eso, no tengo garantía de ser. Hasta mi ser de mañana depende de ti. Mañana seré. Si tú quieres que yo sea. Si no me disuelvo en la nada, si no desaparezco. Y si mi ser mismo depende de ti, todo lo que llegue a mi ser, todo depende de ti. Entonces, la fe, la verdadera fe y el verdadero camino en la fe, es un camino de dependencia. Nuestra época ama hasta la idolatría la palabra independencia. Y lo que uno quiere es ser independiente, no depender de nada. A veces lo que le parece más duro a algunas personas, a muchos de nosotros, cuando se piensa en la enfermedad, o cuando se piensa en la ancianidad, es perder la independencia. Porque valoramos demasiado la independencia. Es decir, yo manejo mi tiempo, mis cosas, mi cuerpo, yo manejo lo mío. La independencia. Y el perder la independencia, lo que la gente dice, y ahora toca hacerle todo. Uy, 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 eso nos duele muchísimo. Porque nosotros valoramos, exaltamos y ensalzamos hasta la idolatría, la independencia. Pero la fe es dependencia. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la dependencia. El camino es devaluarte, envaluarte hasta ver a Dios en Sion. De milagro en milagro, de providencia en providencia. Algunos santos han querido llevar esto hasta el extremo. Muchos de los que han vivido la pobreza en una dimensión que solo se puede calificar de demencial con la literatura, con el lenguaje de este mundo, son así. Muchísimas de las fundaciones de Teresa de Calcuta fueron así. Llegó la comida para hoy y la semana entrante y mañana mismo algo llegará. Mañana Dios será Dios. Si tú quieres una traducción bonita, existencial de la espiritualidad de Catalina de Siena, es esa frase. Mañana también Dios será Dios. Eso es lindísimo. ¿Qué pasará conmigo? ¿Quién estará conmigo? ¿De dónde me voy a defender? ¿Cómo llegará el auxilio? Pues puede suceder cualquier cosa. Puede llegar un cuervo con un pan en el pico. O sea que tú quieres que me vaya por allá a la curva que queda después de la porra y después de la montaña donde el viento se devuelve y allá que como. Todo puede suceder. Puede llegar un cuervo con un pan en el pico. Bueno, allá me voy. Allá me voy. ¿Y si me matan el cuervo? Mañana también Dios será Dios. También mañana Dios será Dios. Lo que pone a dudar a las vocaciones jóvenes de las cuales hay algunas más o menos jóvenes tampoco hay que. Lo que pone a dudar a las vocaciones jóvenes es precisamente este tema. Bueno, pero ¿y si? Pero ¿y si? ¿Y si en un momento dado por ejemplo pues supongamos que yo vaya caminando hacia mi habitación cae un meteorito y acaba con mi habitación y supongamos que el monasterio está lleno no hay donde dormir. ¿Ahí qué pasa? Entonces la maestra le explica no pues aquí tenemos de esos sacos de dormir. De manera que si cae si cae tu meteorito si cae tu meteorito ya estamos preparadas. Aquí estamos preparadas ya aquí está lo del saco de dormir. Ah, bueno. Entonces ya esa noche ya duerme la novicia porque ya piensa bueno, en caso de que el meteorito si cae estando yo dormida pues me mata y mi cuenta me doy. Si cae despierta ya están los sacos de dormir. Madre maestra y en estos tiempos de persecución a la iglesia si alguien envenena el acueducto de Palencia ¿qué pasa? No, mira ya tenemos aquí una caja de antídotos para acueductos envenenados. Y esa es la duda vocacional y si pero y si me enfermo y si me canso y si pierdo el fervor y si siento que el corazón está dividido y si me llego a enamorar y si se enamoran de mí y y si mi mamá y si y si que ya casi suena a Isis y si esas son todas las tentaciones todas son esas y si y la única respuesta que te da Catalina de Siena a la que hay que querer un poquito más es cuál también mañana Dios será Dios no es lo que tú eres no es quien eres no es quien has sido yo realmente pues he tenido ocasión de conocer varios monasterios de Dominique por ejemplo aquí en España y pues de lo que yo he averiguado las pastillas esas antisépticas desinfectantes para acueductos envenenados no los tienen no las tienen realmente las pastillas para acueductos no sé si aquí hay creo que no yo no 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 he preguntado aquí las pastillas para acueductos envenenados pero es imposible es imposible preverlo todo todo no se puede prever todo y si el sol se hincha ahí ¿qué hacemos? oiga hablando de escenarios apocalípticos una de las cosas que sí puede suceder en el planeta tierra y que sí puede pasar en vida especialmente esta gente joven que anda por ahí es la inversión del campo magnético ese sí no es un chiste eso sí es verdad resulta que el campo magnético ha cambiado su polaridad en el planeta tierra decenas y no son centenares de veces y todo empieza porque se debilita la señal magnética desaparece lo que llamamos polo norte y polo sur duran unos años que pueden ser un par de siglos geológicamente es un pestañear duran unos años un par de siglos sin campo magnético la tierra y luego lo que nosotros conocíamos como polo norte se vuelve polo sur y lo contrario eso científicamente pues está más que demostrado y resulta que la intensidad del campo magnético terrestre ha ido disminuyendo en los últimos años así que es muy poco probable que las personas ya mayores como este servidor nos alcance a afectar pero la gente joven si le puede pasar eso o sea otra preocupación te lanzo ahí ya no es solo el problema del meteorito es la inversión del campo magnético porque eso es terrible porque si desaparece el campo magnético entonces la radiación cósmica de la que nos defiende el campo magnético cae de lleno sobre la tierra y el desastre el desastre biológico de esas dimensiones de radiación de esas de esa cantidad de radiación sobre la tierra acaba con la especie humana muy pocos podrán sobrevivir muy muy pocos eso puede suceder eso sí puede suceder y puede suceder relativamente dentro de poco durante los años que la especie humana lleva conciencia eso no ha sucedido pero podría suceder entonces ¿qué hacemos? pues la única solución es poner escudos contra la radiación cósmica el problema es que un buen escudo para radiación cósmica requiere por lo menos unos tres metros de espesor de plomo puro eso es lo que detiene la radiación cósmica entonces yo estaba mirando este techo pienso que no sé si aguante tres metros de plomo para tener por lo menos un lugar donde la comunidad quede a salvo de la radiación cósmica únicamente pues se manda si a las mayores se les manda que salgan un momentico es que efectivamente resulta que las mayores son más capaces de resistir la radiación eso también es cierto eso es otra cosa que es cierta así como está demostrado Dios nos libre a todos Dios tenga misericordia a todos pero está demostrado que una enfermedad como el cáncer se desarrolla mucho más rápidamente en una persona joven que en una persona mayor entonces la solución es consigan pastillas para envenenamiento de acueductos y pongan unos tres metros de plomo aquí de manera que haya un sitio donde pueda permanecer la comunidad eso es loco eso no tiene sentido ¿qué quiere decir todo esto? que el camino que Israel no reconoció es el camino de evaluarte en evaluarte hasta ver a Dios en Sion de refugio en refugio así es como Dios me quiere Dios no me quiere lleno de certezas me quiere lleno de confianza Dios no me quiere lleno de seguridades me quiere lleno de fe Dios no me quiere lleno de Dios no me quiere lleno de mis victorias sino de sus victorias eso es lo que Dios quiere por eso el camino el camino de la fe el camino de la fe es muy duro porque ahora te das cuenta que si este es el caminar de la fe que requiere que no me voy a recostar demasiado a Asiria no me voy a recostar demasiado a mi familia no me voy a recostar demasiado al gobierno no me voy a recostar demasiado a los benefactores no me voy a recostar demasiado a nadie porque solo Dios es Dios interesantísimo ver en las fundaciones que hace Santa Teresa de Jesús como ella quiere a toda costa que sus monasterios permanezcan independientes donaciones las que nos quieran dar por supuesto donaciones las que vengan pero que no nos amarren sobre todo las donaciones de las familias porque ella le tenía terror a ese asunto de que las familias consideran que porque dieron la donación ya son dueñas del monasterio eso es muy bonito ver en la biografía Teresa de Jesús como ella cuida la fundación en la independencia que no dependan demasiado de nadie de nadie para que dependan solo de Dios nosotros tenemos en la Biblia ejemplos de gente que no dependió de nadie recuerdas donde vivía Juan Bautista como vestía y que comía eso se llama dependo solo de Dios vive en el desierto donde casi nadie puede sobrevivir se viste de piel de camello no necesita del mercado ni de telas ni de comprar ni de vender se alimenta de lo que llaman langostas ahí que eran unos animales langostas y miel silvestre que es Juan Bautista es el grito de los derechos de Dios Juan Bautista es aquel que vive estrictamente en el desierto como lo había anunciado o sea yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón eso que no lo cumplió el pueblo si lo cumplió Juan Bautista desde niño nos dice San Lucas creció en el desierto hay una razón por la que Juan Bautista crece en el desierto sus padres eran muy ancianos pronto desaparecieron este queda pues huérfano pero quedando huérfano solo tiene a Dios como padre suyo y en el desierto crece en la más absoluta independencia como depende solo de Dios le puede hablar a todos como depende solo de Dios su palabra es libre como depende solo de Dios puede denunciar el pecado abiertamente porque depende solo de Dios ese es el camino que Dios quería pero ese camino es muy difícil ese camino es muy largo porque es el camino de avanzar de refugio en refugio de milagro en milagro y mañana también mañana Dios será Dios y que va a pasar conmigo y si llega esto y si nos invaden y si cae el meteorito y si se suspende el campo magnético yo ya me imagino a las novicias mirando brújulas todos los días madre se canceló el campo magnético también mañana Dios será Dios también mañana Dios será Dios y en él está mi esperanza pero los recuerdos se alejan y las necesidades están ahí el hambre se siente y ya al cuervo se le está haciendo como tarde ¿qué le pasaría al cuervo ese? no veo así cuervo cuervo que yo vea no veo no veo realmente por donde vendrá o vendrá otro animal quien sabe que será ese es el punto ese es el punto ¿y cómo se puede superar eso? no sirve recordar los mandamientos no es suficiente no es que no esté bien es que no es suficiente el solo recuerdo no tiene suficiente fuerza porque el recuerdo oye esta frase el recuerdo está lejos y la necesidad está cerca ¿por qué te quedas lejos Señor y te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz y lo hunde en las trampas que ha tramado el recuerdo se queda lejos entonces toca otra estrategia no basta con saber lo que es bueno no basta no basta con entender lo que es bueno necesito una bondad necesito una experiencia de bondad que sea tan próxima como la necesidad el recuerdo es bueno pero está lejos el recuerdo está lejos y la necesidad está cerca el recuerdo está lejos y la necesidad está cerca necesito un auxilio cercano porque la necesidad está cercana necesito un auxilio próximo necesito sentir en mí alrededor mío y dentro de mí esa fuerza que hago yo no puedo hacerlo ¿por qué? porque mis potencias que según San Agustín son memoria entendimiento y voluntad son incapaces mis potencias no llegan ¿por qué no llegan? porque mi memoria me hace recordar pero el recuerdo está lejos la inteligencia me hace entender lo que es bueno y lo que es malo pero ¿qué hago frente a este problema? la voluntad no logra resolverse no tiene suficiente fuerza ¿de dónde viene ese auxilio cercano? los salmos cantan ese auxilio cercano el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro Alcázar es el Dios de Jacob es decir no busques como Alcázar sabemos lo que es el Alcázar no busques como Alcázar ni una construcción ni una alianza política no busques ese Alcázar nuestro Alcázar es el Dios de Jacob y viene el bramar de los ríos y viene el desbordarse de los ríos y viene el temblor y la tormenta el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro Alcázar es el Dios de Jacob y como le digo yo a mi corazón que el Señor de los ejércitos está con nosotros si el mundo en el que estoy me grita lo contrario ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios cuando se imponen leyes absurdas cuando se persigue al inocente la soberbia del impío oprime al infeliz? ¿dónde está Dios ahí? se necesita un salto en la fe que es demasiado grande claro que si hubo quien lo diera esos son los santos profetas por eso tenemos a un Ezequiel por eso tenemos a un Daniel por eso tenemos a un Jeremías y a los demás profetas si hubo quien diera el salto pero pero es demasiado ¿qué se puede hacer? dice el credo el Espíritu Santo habló por los profetas entonces Ezequiel viendo como la corrupción había entrado hasta las entrañas mismas del pueblo de Dios viendo como la fe había desaparecido viendo como el bien se volvía tan tenue dice que él llega a una conclusión necesitamos un nuevo corazón necesitamos un nuevo corazón necesitamos que la ley no quede simplemente en una tabla de piedra y anuncia a Ezequiel escribiré mi ley en vuestros corazones os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo ¿qué es el espíritu entonces? el espíritu es bueno es la tercera persona de la Santísima Trinidad el espíritu es Dios mismo que se comunica que se vierte en nosotros por designio del Padre y por la obra de redención del Hijo el espíritu santo Dios mismo se vierte en nosotros y ese espíritu santo es el que da la cercanía que no podía dar la ley el espíritu que renueva el corazón el espíritu que ilumina la mente y el espíritu que da la certeza de la presencia es la verdadera respuesta ¿por qué? porque el problema de la ley de Moisés era el recuerdo está lejos la necesidad está cerca ¿qué es lo que cambia el espíritu? el espíritu está cerca la necesidad está cerca eso es lo que cambia el espíritu la ley no podía evitar volverse recuerdo repito esa frase porque bendito Dios hay quien tome apuntes yo voy a pedir una indulgencia especial para las que tomaron apuntes entonces dice la ley no podía impedir volverse recuerdo la ley no podía evitar volverse recuerdo entonces el espíritu ¿qué es? el espíritu en nosotros lo que santo Tomás de aquí nos llama la gracia creada porque el espíritu santo mismo donde Dios que se vierte es llamado gracia increada pero la acción permanente y transformante de esa gracia increada en nosotros que somos criaturas se llama gracia creada y esa gracia creada esa certeza de presencia si está cerca o sea que la ley se queda lejos porque la ley no puede evitar volverse recuerdo pero el espíritu está cerca el espíritu está ahí quiere decirse que dependemos radicalmente absolutamente del espíritu santo no es posible no es posible la fidelidad no es posible no es posible sin el espíritu santo porque sin el espíritu de dios acción próxima de la santidad y del fuego del señor en nosotros sin esa acción próxima vamos a caer en la trampa es decir el recuerdo lejos la necesidad cerca eso fue lo que pasó en el lugar del careo y la confrontación que en hebreo se llama masai merivá lo que pasó en masai y en merivá fue eso ya llevaban demasiado tiempo ya estaban demasiado lejos de egipto ya egipto era un recuerdo demasiado lejano en ese momento y la necesidad ay se me seca la boca está cercana la necesidad es mi boca reseca y el recuerdo es un egipto lejano no caza no caza no es suficiente el recuerdo de un egipto tan lejano que ya hasta se me olvidó que cara tenía el faraón si tenía cara ya se me olvidó como era el faraón ya se me olvidó egipto eso está muy lejos y la sed ay la sed está cercana entonces ahí es donde cae la infidelidad ahí es donde cae la infidelidad ahí es donde viene el pecado que es lo que hace el espíritu el espíritu es el dios en nosotros jesucristo es el dios con nosotros el espíritu es el dios en nosotros y este espíritu este espíritu bendito este espíritu santo este espíritu vivificante este espíritu de gracia y de vida es el espíritu que nos da esa certeza interior mire si logramos enamorarnos del espíritu santo el espíritu santo es el que te da el susurro preciso en el momento preciso me gusta pensar en el espíritu santo que además se dice en femenino no en hebreo ruaje es femenino me gusta pensar en el espíritu santo como cuando la mamá va donde el médico porque tiene que vacunar al hijo el niño ve a ese señor de bata blanca que además tiene una cosa punzante a la cual mira con una fascinación sospechosa y morbosa el niño ve esa aguja y ve a ese enemigo y ve que lo va a atacar y se refugia en la mamá y llora de miedo la mamá le dice unas palabras cálmate hijo todo va a estar bien cálmate esto es por tu bien el tono suave amoroso conciliador de la mamá hace que el niño aunque no entiende no entiende mucho no ha quedado 100% convencido pero pero mi mamá me lo ha dicho ese susurro de la mami ese susurro hace que el niño ponga el bracito así era en mi época ahora pues supongo que es un aerosol que les echan porque todo ha cambiado todo es simple ya los niños no sufren pero no yo si sufrí yo tengo todavía por aquí tengo las huellas de las vacunas que me pusieron entonces el niño ofrece su bracito siente me van a convertir en sapo pero ofrece el bracito y el médico se goza entrando esa aguja pero el susurro de la mamá sostiene al niño ya cálmate cálmate Juanito cálmate no llores no ves que la niña de al lado no lloró no llores pero es que ella es muda mamá bueno el susurro oye el susurro de la mamá el susurro de la mamá sostiene al niño ese es el consejo el Espíritu Santo es el Espíritu de los santos susurros entonces tú vienes a la iglesia o vas al oratorio de tu monasterio te sientas frente a una caja adornada eso es lo que te dicen los sentidos pero el susurro de la ruaj la ruaj el susurro del Espíritu te dice Él está aquí el Maestro está aquí y te llama y ese susurro que San Agustín describe como más profundo en mí que yo mismo ese susurro que parece que viniera de mí pero no viene de mí viene de más adentro de mí dentro de mí ese susurro bendito esa palabra ilumina mi mente y mueve mi corazón y de repente tengo la certeza óyelo no es la idea es la certeza Él está ahí el amor de mi alma el Señor de los siglos el Rey de la gloria el Juez de vivos y muertos por quien fueron fueron hechas todas las cosas el que padeció en la cruz en quien reside todo poder y majestad Él está aquí ¿quién te dio esa certeza? el Espíritu el Espíritu es la cercanía misma de Dios entonces cuando llega el enemigo a decir bueno ¿qué hace usted perdiendo el tiempo frente a una caja? espere yo más bien le ofrezco algo más interesante que hacer cuando viene el demonio es tan fuerte la voz del Espíritu que no le ve sentido a eso entonces el Espíritu te intenta despeñar desde el abismo de la desesperación con tanto pecado y infidelidad usted no está haciendo nada aquí pongo mi confianza en el Señor ¿por qué lo puedes decir con esa certeza? por ese susurro bendito por esa acción del Espíritu el susurro te sostiene otras veces viene el demonio con otra estrategia ¡qué maravilla! es decir monja como tú no nace y si nace no se cría ¡qué cosa tan maravillosa! ¡qué mujer y su perfección espiritual! claro que aquí nadie te valora pues bueno ¿qué vamos a hacer? nadie sabe todo lo que tú vales pero pero un día se darán cuenta de qué nivel de santidad es que me tienes asombrada realmente me tienes asombrado dice el demonio y entonces el Espíritu está diciendo todos los días necesitas misericordia el Espíritu es fundamental no se puede vivir mira no se pueden dar dos pasos seguidos sin el Espíritu San Pablo dice es que no se puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu bueno ya ustedes ven para dónde va esto el Espíritu es la Pascua permanente pero bueno aquí algo pasó ¿no? porque saltamos de la ley de Moisés a Pentecostés y el Espíritu y entonces ¿qué pasó con la Pascua de Cristo? paciencia paciencia por favor que no se puede explicar todo de una sola vez paciencia por ahora había que entender la relación entre la ley de Moisés y la ley nueva así es como llama Santo Tomás de Aquino al Espíritu Santo el nombre que le tiene Santo Tomás que no es un nombre muy romántico ni muy chic pero eso no el nombre que le tiene es Lex Nova Espíritu Santos Lex Nova es la ley nueva la ley que toma el bien de la ley de Moisés lo eleva y además lo hace posible esa es la ley nueva del Espíritu ¿qué relación tiene esto con la Pascua de Cristo? ¿cómo se aplica eso a los cristianos? esos serán los temas que tendremos que ver pero por ahora resumamos ¿qué fue lo que dijimos hoy? lo que dijimos hoy hasta ahora fue que el camino es duro que el camino es duro porque la Pascua no es simplemente celebrar de tanto en tanto el camino es duro porque es de refugio en refugio de altura en altura de baluarte en baluarte de milagro en milagro hasta ver a Dios ención los santos guiados por el Espíritu como la amada Catalina dicen mañana también mañana Dios será Dios no es quien eres tú es con quien estás no es quien eres no te quedes en que soy yo pero yo que soy yo finalmente que soy o sea que soy realmente porque esos ejercicios finalmente conducen al ombligo y de ahí es difícil salir entonces no por ahí no te metas tú no eres tú no eres mejor dicho tú vas siendo tú vas siendo Dios te va haciendo ser Dios te va haciendo ser si uno fuera así medio filósofo pero a la vez con un toque místico uno debería poner un letrero así en la habitación Dios me va haciendo ser ese es el resumen metafísico de esta enseñanza Dios me va haciendo ser es él el que me va dando el ser eso es muy duro ¿por qué? ya lo explicamos porque el recuerdo se queda lejos y la necesidad está cerca y resulta que la ley no puede evitar volverse recuerdo no puede evitarlo porque tú cuentas la historia y la vuelves a contar y porque esta noche es distinta todo eso muy bello pero es inevitable una conclusión eso fue lo que les pasó a ellos ahora necesito que me pase a mí ¿ves? la ley inevitablemente se queda lejos la necesidad está cerca ¿cuál es la respuesta? la respuesta es que la bondad y el poder y la providencia de Dios estén cerca ¿y dónde sucede eso? en el don del Espíritu el don del Espíritu es exactamente eso el don del Espíritu es esa cercanía esa y esa cercanía se convierte en susurro como susurro del mejor amigo como susurro de la mejor amiga como susurro de la mamá más amorosa ese susurro del Espíritu es el que sostiene ese susurro del Espíritu es el que hace que cuando tú recibas la absolución del sacerdote yo te absolvo de tus pecados el Espíritu junto con la palabra del sacerdote produce una certeza a fuego en tu corazón me han perdonado está perdonado todo y eso es muy fuerte porque esa certeza del Espíritu es la que realmente libera sucede en el sacerdote o mejor a través del sacerdote en ti ahí sucede en el momento de la absolución es poderoso el don del Espíritu no se puede vivir sin eso no se puede vivir y si una conclusión uno tiene que sacar es de hoy en adelante tengo que clamar con mayor amor ese don del Espíritu yo sé que lo invocamos yo sé yo sé que lo invocamos pero tiene que ser como yo no sé como con más frecuencia con más convicción porque ahí está todo falta decir una cosa que ese Espíritu nos llegó a nosotros como regalo y fruto de la Pascua de Jesús es decir a nosotros nos llega gratis pero no es porque no valga nos llega gratis porque alguien pagó todo y el que lo pagó y con su sangre fue Cristo en su Pascua gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 como la Pascua